Buenas tardes, qué gusto saludar, estábamos escuchando a Memo Cantú, refiriéndose a algunos temas relacionados por supuesto con la selección mexicana y el caso dueñas del que tanto se ha hablado estos días. Vámonos antes de saludar al panel con Toñito Rodríguez que está en New Jersey porque la selección mexicana va a jugar hoy contra la selección de la uno de los partidos que generalmente se hacen en los Estados Unidos y que generalmente dejan buen dinerito aunque te escuchaba querido Toño en la mañana que no está garantizado el lleno en el MetLife Stadium, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien, escuchabas bien Ángel, ni siquiera la mitad, treinta y cinco mil localidades vendidas, también hay una población importante irlandés en esta zona de los Estados Unidos que han ayudado para ello treinta y cinco mil para un estadio de ochenta y dos mil personas, es decir, ni siquiera la mitad, seguro la entrada va a mejorar del número que teníamos hasta esta mañana porque bueno, habrá gente comprando ya pegados a la hora del partido, pero no se va a llenar si le va bien a la organización medio estadio. Toño, platícanos, ¿Qué pasó con la selección mexicana que tuvo una parada de mucho tiempo, que llegó más tarde de lo previsto, tampoco despertaban temprano, ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde se detuvieron, Toño? Imponderables, llama a Memo Cantú, eso nos dijo ayer en la conferencia que ya teníamos al inicio de Capitanes, pero que también tienen que ver con un riesgo alto con la gira que ha programado Zoom este año para la selección mexicana. Hace una semana estaban jugando un poquito menos de eso, estaban jugando en la ciudad de Los Ángeles, eso es el extremo de los Estados Unidos, pasaron al centro de Estados Unidos en Denver, y ahora estamos en el otro extremo en Nueva Jersey, hay un riesgo alto cuando tienes que hacer vuelos tan largos, tres horas horarias distintas, tres usos horarios distintos, y pasaron por esta tormenta, el vuelo salió una hora tarde por problemas mecánicos en el avión, y cuando estaban a media hora de distancia de Nueva Jersey, lo veíamos en una aplicación, el avión comenzó a hacer esto, Ángel, a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, porque una tormenta eléctrica no los dejaba avanzar hacia el aeropuerto, tuvieron que ir a Allentown, un pueblo que está a 87 millas de distancia de Nueva Jersey, en el estado de Pensilvania, y entonces, esperar, esperar, todavía en pista, regresaron, y prácticamente a la una y media de la mañana, salieron en mayo, llegaron en junio, llegaron a su hotel de concentración en ese Inter, Chicharito Hernández se hizo un año más viejo, lo que te puedo decir que los jugadores están muy molestos con esto, no les gusta de por sí tener que ceder vacaciones para llegar a dos partidos previos a la concentración para el hexagonal frente a Honduras y Estados Unidos, y encima les pasa eso, y en un vuelo comercial, fastidio, enojo, molestia de los jugadores, pero bueno, tampoco es que los vaya a afectar en el partido de hoy. De acuerdo, Toño, ahora platícanos, puede ser la alineación que utilice el señor Osorio, muy parecido a lo que muestre contra Honduras, ya en partido eliminatorio, tendrá actividad la gente que no jugó contra Croacia, ¿qué percibes? ¿Qué puede pasar con el once inicial de México? Mira, la última vez que Osorio se paró frente a las cámaras, aseguró que este partido era todavía para experimentar, para ver con quiénes va a contar para la lista, que me parece esa va a ser la nota esta noche, la lista que dará a conocer a los jugadores en el vestidor cuando termine el partido, los 23, que se suben al hexagonal y que se suben a Copa Confederaciones, porque después les va a dar el fin de semana libre, pero el domingo en la noche, ese llamado definitivo ya se concentra en el centro de alto rendimiento. Osorio dijo eso, que iba a utilizar este partido para experimentar, en ese sentido, pensamos que va a haber a hombres como Burrito Hernández, que a Jesús Gallardo le va a dar otra oportunidad, quizás lo mismo con Luis Reyes, aquí no va a tener minutos, y Raúl Jiménez podría ser Marco Fabián, Salcedo, los hombres que no jugaron el primer partido frente a Croacia. Otra posibilidad es que decida o haya decidido en los últimos dos entrenamientos, los cuales no vimos porque fueron a puerta cerrada, que diga, ya no tengo tiempo que perder y voy a poner el once que va a jugar contra Honduras y contra Estados Unidos, y esa es una columna vertebral de elementos del fútbol europeo, obviamente encabezados por el cumpleañero Chícharo Hernández, me inclino más a lo primero que Osorio va a experimentar todavía, y a quienes no ha visto, les va a dar minutos esta noche. Toño, para comentar algo de la selección de Irlanda, no va con lo mejor que tiene, ¿verdad? Algo similar a lo de Croacia, parece que hay dos futbolistas nada más que juegan en la Premier League, pero no los mejores futbolistas que tiene la selección de Irlanda. Es que ellos se quedaron en Irlanda, están preparando un partido frente a la selección de Uruguay en casa, obviamente amistoso, pero después retoman la competición para Rusia 2018, van invictos en su grupo, sí, el técnico O'Neill ha dejado entonces a los estelares allá, solamente ha venido con 19 jugadores, imagínate Ángel, México viene con 29, Irlanda viene con 19, pero ya tienen tres días aquí en esta parte de los Estados Unidos, han tenido una concentración un poco más tranquila, solamente tres jugadores de Liga Premier, James McLean, digamos, el referente que estuvo en la Eurocopa, que estuvo en los partidos contra Italia, en fase de grupos, que estuvo contra Francia en eliminación directa, un portero también que es de Liga Premier, pero después trae un par de juveniles, por ejemplo, que son sub-19 y que podrían debutar como titulares esta misma noche. Él suele jugar con línea de cuatro, dice la presa irlandesa, que puede cambiar a línea de cinco para probar nuevos esquemas, es decir, si para México puede ser un partido de experimentación, para Irlanda lo es todavía más. Perfecto, Toño, muchísimas gracias, tendremos previo de fútbol picante, te estaremos dando lata y a lo mejor tendrás, aparte de esta certera información, algo más cercano al once inicial. Abrazo y gracias, buen trabajo, Toño. Comenzamos los capitanes. Sí, claro. Saludos. Participe con nosotros, la encuesta del día, y lo puede hacer usted a través de arroba y espien capitanes. Los partidos amistosos previos a la Copa de Confederaciones, ¿ayudan en algo a la selección mexicana? Usted puede decir sí, para ver jugadores, no, son muchos viajes, o solo es por dinero. Pero, señor Mario Carrillo, Luis Roberto Alvesague, querido Sergio Dip, ¿Para qué sirven estos partidos? ¿Cómo estás, querido Luis? Buenas tardes. ¿Para qué sirven? A ver, Luis, arranco contigo. ¿Para qué sirven estos partidos? Los jugaste muchas veces. Sí, para el entrenador, sin duda alguna, le sirve mucho. Tomando en cuenta todavía la escasez que Osorio tiene en cuanto a tiempo de poder trabajar con grupo y con jugadores. Algunos ya muy conocidos, algunos ya con un camino ya muy recorrido, un largo camino recorrido. Sí. Y otros que empiezan a tener sus oportunidades. Entonces, para el entrenador, por supuesto que sí. De la encuesta, las otras dos, yo también diría que sí, por supuesto. Pero ese es el problema de México, esa peculiaridad de tener. Tanto querer. No, por querer jugar este dos torneos oficiales, Copa Oro, que es de la zona, y confederaciones. Eso va a ser un un tema que va a existir, porque México. Pero eso es porque ganó su boleto para hacer la confederación. Sí, pero digo, pero México es la única selección que hace eso, que juegue dos que juegue dos torneos oficiales de su zona y de la confederación es porque ganó, obviamente, ¿No? Pero como hay cuando Copa América, por ejemplo, Copa Oro. Eso sí, claro, porque ahí va de invitado. Exactamente. Entonces, en fin, son circunstancias que se 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 han generado, se ha acostumbrado a que la selección mexicana tenga este tipo de participación, pero hablando específicamente de lo deportivo, para el entrenador es fundamental, y para muchos jugadores que empiezan en su nueva carrera, ¿No? En esa nueva, en ese nuevo recorrido de su de sus ilusiones como futbolistas, estar en una selección, por supuesto, que es sumamente gratificante, te ilusiona, te motiva, entonces, obviamente, hay muchos aspectos que sí están en juego, y sirven para ambos, demostrar quién realmente está preparado para estar en la selección como jugador, y para Osorio ver quién realmente puede cumplir y cubrir esas expectativas, siendo el entrenador de la selección nacional. Mario, tú también, con Javier Aguirre, recorriste los Estados Unidos de manera constante. Sí. ¿De qué sirven estos partidos, Mario? Sí, es, bueno, para mí es fácil mencionarlos, son demasiado útiles, porque tener a los jugadores cerca, te permite entrenar todos los días, darles juego a muchos jugadores que no están, volverlos a meter en la dinámica, en la dinámica que es una selección nacional, en la competencia internacional, porque todos vienen de distintos países, de diferentes actividades, unos les fue mal, unos bien, unos ganaron, unos no, por lo pensando en las vacaciones, y esto los va a concentrar mentalmente en la competencia internacional, que es la eliminatoria que está a la vuelta de la esquina. Bueno, los de la Chivas ganaron. Próximo jueves. Los de la Chivas ganaron, hay tres jugadores que son campeones, por lo menos, ¿No? Correcto. Ota, Alaniz, y Orbelín. Sí, podrían jugar hoy, no lo dudo. Por supuesto. Y los europeos, por ejemplo, que del viaje vienen cansados, tienen otros deseos de descansar, el entrenador es fundamental que los meta a su idea, al ambiente, a la competencia internacional, alta concentración, entrenamiento, y dales juego. Aparte va a haber un recorte, ¿No? Sí, va a haber un recorte. Va a haber un recorte, entonces, estos partidos te ayudarán también, como decía, Javier Aguirre era el que decía que los quería oler, ¿No? Hay varios, tienen adjetivos calificativos diferentes. ¿Tú cómo te haces con ese tipo de grupo? A mí lo particular, por ejemplo, me gustaba en las mañanas. Hablar con pasar un video. Ajá. Y decirles lo que tenían que hacer, y después llevarlo a cabo, la verdad que es un privilegio el tenerlos, porque nunca tienes la oportunidad de trabajar, y de estar cerca de ellos, y como vienen de distintos sistemas de juego de diferentes entrenadores, el meterlos a una selección nacional es fundamental y vital para ti. Quiero, quiero escuchar a ti, pero esto te la quiero preguntar rápido, a ver si 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 pasó alguna vez. Sí. En alguna convocatoria, nada más por hablar con un futbolista, se tomó la decisión a lo mejor de verlo en su día a día, de no convocarlo más. Bueno. Te llegó a pasar de de dudar, de ver al jugador, de ver cómo trabaja, de ver cómo se siente en el tema emocional, de decir, este no lo convoco también en club, me me puede pasar. No. O no lo pongo a jugar. No, por ejemplo, hubo nos pasó una vez en la una copa de oro, por ejemplo, el Guille Franco llegó de vacaciones, entonces físicamente estaba totalmente distinto a todos. Entonces, tienes que valorarlo, los profesores tienen que valorarlo mucho físicamente, su alimentación, y hasta volverlo a preparar para meterlo a la competencia. Y luego lo pusieron de titular. Además. Además. Sí. ¿Qué onda, Ángel? Hola. ¿Qué pasó? Saludos. Hoy es cumpleos el chícharo, veintinueve. Sí, cumple veintinueve. ¿Qué pasa? Se va a recortar esta lista, los que se vayan, seguramente irán a la Copa Oro, ¿No? Correcto, porque si ya estás entre los treinta, treinta y un mejores ahorita, los que recorten, estoy seguro que van a ser de los veintitrés mejores para la siguiente lista, ¿No? Suena lógico. Yo lo que creo es que la concentración es muy larga, entiendo la parte de Mario del técnico, la entiendo perfecto, Osorio es un trabajador, y estoy seguro que quiere tener de cerca a los futbolistas, y y trabaja detalles muy específicos, pero esta selección concentró en el CAR el domingo veintiuno de mayo. Domingo veintiuno de mayo. Hoy es treinta o treinta y uno de mayo. No, hoy ya es primero de junio. Primero de junio, ya, claro. Y todavía falta una semana para el primer partido oficial. O sea, todavía falta próximo jueves, Honduras, y luego próximo domingo, Estados Unidos. Viendo el calendario de selección mexicana, el último partido que tienen. Y el viaje. Seguro. Y después se van a Rusia. Hasta Rusia, Zaguinho, justo hacia allá iba. De la fase de grupos, el partido contra Nueva Zelanda, que es el que tienen seguro, es el veintiuno de junio. Concentraron el veintiuno de mayo y terminan el veintiuno de junio. Esa es buena, señor. Muy bien. Si te va mal, ¿Eh? Sí. Si esperamos que México clasifique a semifinales, juegan entonces hasta la siguiente semana. Sí. Entonces, la concentración es muy larga. Te satura. El futbolista viene cansado. Hasta la matatena. Y tienen dos semanas de vacaciones, tres cuando mucho, y tienen que regresar a volver a jugar. Y aquí es el. Es pesado, es duro. Es el calendario, esa globalización tremenda del del fútbol hoy en día. Uh-huh. Pero mucho más eh enfatizado acá en México. Claro. Por los partidos esos en Estados Unidos. Sí se les explota de cierta forma. Porque la verdad es, entiendo que sirve de preparación, pero este. Abusan de ustedes. La mayoría. La mayoría. La mayoría de estos jugadores ya no necesitarían estos dos partidos para enfrentar en este caso Honduras. Y Estados Unidos. Y Estados Unidos. Se podría haber. Honestamente. Concentrado antes. Entiendo que aquí la peculiaridad que existe es la Copa Confederaciones. Ahí sí tienes que preparar, pero también es demasiado tiempo. Eso es aguño. Porque ni en un mundial llegas a concentrarte tanto tiempo. Sí, es tanto tiempo. No, el mundial, pero todavía el mundial creo que se justifica. Claro, dices cada cuatro años. Es el mundial, debes prepararte, es la máxima fiesta del fútbol en el mundial, pero para una Copa Confederación es tanto tiempo. Sí. Entonces se van juntando y después la Copa Oro. Imagínate los que no, por ejemplo, no suben al barco, después van a tener que concentrarse, meterse lleno al ritmo de entrenamiento para los que van a la Copa Oro. Claro, y se alarga todavía más. Se alarga más, entonces no tienes vacaciones, entonces si llega un momento. Y es pesado. Te vas saturando y es una una carga muy grande, ¿No? En este sentido. Así son los técnicos, Luis, así son de exigentes. Mucho fútbol. Eso hacen con los futbolistas, no los dejan luego. ¿Qué piensas de esto, Mario? De tantos. Sí. Tantos días. En parte y parte, por ejemplo, si tienes que entender todo eso, para esto necesitarías hacer una dosificación, para nosotros como entrenadores, en verdad es un privilegio tenerlos. Claro. Porque tienes más facilidad de entrenarlos. Trabajar. Tu selección. Buscar ganar la eliminatoria, calificar, y buscar exigirte contra Portugal. Claro. Ir por todas las canicas. Claro. Es decir. En la Copa Confederaciones. Ahí sí, claro. O sea, no solamente Portugal, Rusia, Nueva Zelanda. Otra. Para calificar y para ir a ganar la Copa Confederación. Otra muy importante, los traes a la Ciudad de México el veintiuno de junio, y pasan una semana, y van a Los Ángeles. Y están en Los Ángeles tres días, y pasan tres días en Denver. Y luego van a Nueva York y pasan dos noches, y luego tienen el fin de semana libre, pero ahí vienen a la Ciudad de México. Digo, es que sí tiene mucho que ver el negocio, o es casualidad, Los Ángeles y Nueva York, la sede de los partidos. Tiene que ver. Claro. Entonces, tienes que buscar donde pueda haber más finales. Escuchen las fechas de las semifinales de confederaciones, veintiocho y todos estamos esperando que México avance en su grupo y vaya contra Chile. Un mes. Sí. O sea. Cinco semanas, seis semanas. Seis semanas. De concentración. Qué desgastante, la verdad. Sí, extrañas. Es duro, es bravo. Habría que pensar. Habría que pensar. Habría que pensar. La verdad que no es nada como. Que quiere estar con su familia y quiere estar con sus seres queridos. Pero a ver, Sergio, olvídate de eso, tenemos que ir a pausa. Desconectar. Desconectar un rato. ¿Cómo ha pasado, Luis, Mario, Sergio, que ahora el proyecto de mundial puede ser de cuántas elecciones? Sí, sí, sí. Pa, el mundial, ¿Cuánto va a durar? Una fase previa, otra después, todo es negocio. No hay días que no haya fútbol en el mundo, solamente lunes. Y está bien, pero debe haber un equilibrio. Que debe haber un equilibrio. Es completo de su compadre. Sí, mira, qué gusto, ¿No? Veintidós. Felicidades al chicharito. Sí, claro. Un abrazo. Ahí está, De Gea, lo felicitó, que son muy amigos. Muy cuates, ¿Va? Compartieron en el United, obviamente. Y mira, esto lo hace el Bayer Leverkusen. A mí me gustó mucho esa foto con los dos uniformes. ¿Qué? Sí, con el de Leverkusen. Y el del tri. ¿Se va a quedar? No sabe. ¿No sabe? Bueno. No soy yo menos. Chicharito que ya rompió la marca de Jared Borghetti. Y este FIFA punto com en español. Feliz cumpleaños al nuevo máximo goleador con cuarenta y siete de mi selección mexicana que es el chicharito. Vámonos a pausa. Tenemos un refuerzo de lujo para estas coberturas y para el partido, para la transmisión. Alessandro del Piero. Después. Después.